Hola a todos, bueno pues aquí estamos en el nuevo capítulo de los sims Los sims Los sims Y bueno pues vamos a seguir con nuestra vida Pobrecito tu, te vas a quedar sobao en el trabajo Mira como estoy En el trabajo te vas a quedar sobao y no vas a traer ni un duro Te entiendo normalmente, no me lo creo con esa cara tío A ver la tuya Y mira como tu como estas colega, me parece super injusto sabes Mira mira, compara tu cara Esta cara de angelito Y mira la mia Espera Mira la mia Quiero morir Y tu Dejame que yo manejo la mia perfectamente A ver duerme un poquito mas Duerme un poquito mas pero se tiene que lavar La hemos despertado Dice que le huelen los pies Venga te una ducha guarrilla Pobrecita Que te huelen todos los pies Y ahora que quieres Nada porque estas llena de todo Vale pues que pinte un cuadro y venda Ya 600 simones de esos tíos 600 simones Simeones Yo digo simones porque me gusta Pues escúchame como 600 simones Simeones no podemos poner Es una stalker en nuestra casa Porque tienes que pensar que tenemos que pintar las paredes Luego he pensado He pensado que a lo mejor podría Estas estirada hija No esta incomoda No esta incomoda porque ha dormido un poco cama barata Pinta cuadros Hija pinta cuadros y podrás dormir en cama cara Pero si te gastaste el otro día 900 euros en la tele Era necesario Era necesario Era super necesario Mira ya esta normal Muy bien Venga También nos han dicho que Ah si para volver a casa Cuando estamos fuera Si con el movil Habia aquí un iconito de casa O si no con el movil Que pone Desplazarse Es aqui Trasladar Desplazarse con Mira ya estoy aqui 91 simones Espera Con el nombre Hortomanzana Hortofruta Ah Ah espera Fruits Ya Fruta Dice que Puedes ver si te Si te compensa Ah si 179 Vende Ha costado 100 hacerlo Ah mierda el cuadro Que ponia Tu rendimiento Trabajo No se que Ah como no lo has No eso Pues nada Estas haciendo pis hija Con mea Porque no mea Esta roto Joder Habia meada Acaba de escuchar De campeonato Limpiar hija Muy bien Que me pasa tio Pues duermete Es que estoy mas tonto que yo Mira Madre mia Es que estas Que quieres ir a hacer pis Y quieres dormir Y quiero dormir Se ve encima colega Y encima me tengo que duchar El pobre eh Que tiene Que tiene el rubi Ese naranja El pobrecico Pues venga Porque yo lo que quiero Hacerlos es que Es que Mira Ya pueden dormir juntitos Bueno no Me has echado aliento en la cara Y he dicho adiós Me veo No que quiere hacer pis Pobrecito tio Esta muerto de hambre No has tirado de la cadena Que lo sepas Uff Esta en rojo Cacho Ahora va a explotar Tio Va a explotar Tio Madre mia Madre mia La cae Chao Se ha roto el baño Ah no Que esta sucio No hable solo Queco Osea Que cacho Que estas sobando Y estas en verde Y yo estoy muerto de asco Pobrecito Y tu porque estas durmiendo Si tu estas bien Venga levantate Esta perfecta tio Fastidies Hombre Vigorizada A ver que quiere Que quiere hacer pesas Haz flexiones Ponle a hacer flexiones Puedes hacer flexiones Hacer ejercicio Me llevan a la tele Se da baja Que no Hacer flex No Es que no me sale Vamos a ver si tienes aquí En el suelo Claro Hacer ejercicio Hacer flexiones Venga Venga Un dos Papayarrón Y luego que quiere contigo Muy bien Papayarrón Un dos Besar a Kekko Charlar con Kekko Ir a hacer Foodin Yo como estoy Yo no pienso Sacar a este muchacho De la cama Pero que tiene hambre Se puede tomar un cafete También No te no ¿Por qué no compramos Una cafetera? No podemos hacer café ¿Verdad? Hacho No vamos a gastar más dinero Dile a que limpie eso Joder Venga Que lo limpie todo Macho Que se mueve menos tu sim Tiene más cara Mira que contenta Esta Feliz de la vida Tío Que he pensado Que a lo mejor Podría buscar otro trabajo Yo también Ah Estaba diciendo Que podía ser pintora ¿Seguro? Creo que sí ¿Quiere buscar trabajo? ¿Pero ahí? ¿O ahí en buscar trabajo? ¿Buscar empleo aquí? No Digo aquí ¿Es lo mismo? ¿Buscar empleo? A ver ¿Pero como qué? ¿Ves? Mira desde el móvil Tontis ¡Hala! Y luego cancela Vale Vale Busco aquí Madre mía Qué noob Tío ¿Por qué está en pausa hijo? Porque sí A ver Alesa no tiene empleo Porque es una vaga Agente secreta Artista de entretenimiento Escritora Pitora A ver Crea tu propio universo En las hojas de pitora Hazte un hueco en el mundo artístico No más maestras Si realizo En las hojas de pitora Oferta de empleo Limpiadora de paletas 21 simeones Gano más que tú Sí Sí De las 9 a las 5 de la tarde Joder Pues entonces no nos vamos a encontrar Casi porque tú llegas por la tarde Deja que Alexa trabaje en casa Tú pintas cuadros Como una desesperada Algún día te harás buena Digo yo ¿Y no puedo pintar desde casa? No ¿Que me tengo que ir? Sí Es que estos están aquí A la hile libre Claro Porque eso es para que piques En el anzuelo Y limpies la paleta Jope Pues entonces No hay trabajo para ti Lo que tenemos que ver Es que le hace falta Para seguir Subiendo de nivel Ahora quiero hacer footing Venga vete a hacer un poco De footing hija ¿En serio? Venga Marre Así voy completando Las cosas que me pide Venga Adiós Y el tuyo Pone el mío A ver cómo está Está más o menos Quiere despertarlo Para que coma Y luego siga durmiendo Por si acaso ¿A qué hora entra a currar? Yo no me acuerdo Eh Fuego Mira Rendimiento súper chungo Vacaciones disponibles Cuatro días Trabajo dentro de ocho horas Joder Solo del libro el domingo Tío Mira ya estás echando peste Normal Haz que se duche Anda Que peste Haz que se duche mujer Venga Hazte una ducha energizante Venga va Cancelale la cama Venga Y luego te preparas Algo para comer Lo que robamos Lo que robamos ¿Servís una ración? Sí ¿Pero qué haces desnudo? ¿Pero qué haces desgraciado? Porque como ya es novio De esa lice Da igual Ni me he visto Tío Pero si no ha hecho Ni el ñiqui ñiqui Ya Ya estás entriñéndome Mira Esto se ha puesto ¿Eso qué es? Esa mierda Es que tengo algo En el inventario Mejora común Ah sí Cuando arreglé El baño Tu sim Es una vaga Perdona que te diga Perdona que te diga Pero eso no es normal Me acaba de ir con mi hijo ¿Qué haces? Pero ponle Ponle los atributos Que estoy viendo Eso nomás Vale Diversión Se quiere divertir Ahora Pues pon que baile con Alexa Hija mía Que no puedes picar en ti misma Porque Ahora ya está Adiós Joder macho Preparar Venga Haz algo Hija Que no haces nada en todo el día Pero tú lo que vas a hacer Vale Como siempre Madre mía Que culto es Dale más potencia A la velocidad Cacho Venga Niña Repara Por lo menos se hará buena Con la fontanería ¿Sabes? Está incómoda Hombre Se ha pastidiado ¿Qué quiere? Serpillo Y besar a alguien Anda Los dos quieren besarse Relaja la raja Espera Espera un rato Esta que quiere Admirar una obra de arte Y besar a Keko ¿Ves? Si nos besamos Los dos Ah romper Romper ¿Dar primer beso? A ver No pero lo guay sería Irnos de cena Y ahí dar el primer beso O en un parque Que también han dicho Que es muy romántico Mira ofrecer masaje Antes no parecía ¿Ofrecer masaje? Sí ¿Sea? ¿Sea a Squarry? ¿Por qué? ¿Hay un masaje? Sí La otra vez querías Pues me parece que Porque está incomoda Entorno desagradable Nos ha fastidiado Ganas de hacer pis Ah Mira, mira, mira Ay, ay Que manitas Ay, ay Ajá Pero me hago pis Venga Acabar ya Se mea, se mea Se mea Escucha, escucha Deja de hablar Venga, sigue rajando Madre mía La cara de alivio Que ha puesto ¿Sabes? Ay, ay Tengo un poco de hambre Ya me has visto El Pepe Y no hemos hecho el niqui niqui Venga Es increíble esto Tienes hambre Y luego quieres dormir Jope, otra vez Pero si estás todo el rato Cacho, no, no Dormir tanto no Que me está poniendo los nervios Pero mira como va de energía Y yo no entiendo esta mujer Bueno, pues que aguante un ratico Porque está incomoda Está cansada Me tira la comida La tía Lo que le ha sobrado Es que ya no le apetecía más Madre mía ¿Dónde vas? ¿Se va a currar? ¿Se va a currar? Ah, sí, sí Pues venga, duérmete Hija mía Madre mía Qué locura de mujer No, más potencia Más potencia Es que si no A ver, que mira Cómo ando A ver, venga Llénate esto Porque total Con el estudio No puedo hacer nada Porque está en el trabajo Ahí robando cartera A robar cartera Eh, eh Ah, vale Que eso era la Esa es la luna Las sombritas Yo creo que ya Vas suficiente en el cien Dios mío Si duermes Son las trece Mira cómo vengo Colega Toda la noche Noventa y un Mineones de estos Relájate Solo sabéis criticar Perdón que te diga Pero el cuadro Que has hecho Antes lo hemos vendido Por ciento setenta y nueve Pero te has gastado Cien en hacer el cuadro Con lo cual Hemos ganado setenta y nueve Mira, ni darme un beso Colega Es que ni darme un beso Toda la noche trabajando Hijo mío ¿Qué te pasa? Estás tenso ¿Qué quieres? ¿De póntrica? Intenta calmarse en el espejo Dórmete un rato Sí, muy bien Y luego quiere divertirse Pobre chico Ahí está Solo sabes Ducharte, dormir y comer Ducharte, dormir y comer O sea Vives la vida loca, tío Vives la vida loca Qué fuerte Venga, haz que se vaya En algún sitio bonito Tiene Espérate Espérate que tú Estás durmiendo Desayunar Huevos revueltos Huevos revueltos Venga, hazte huevos revueltos Así mejor es la cocina Adiós Claro, normal, tío Es que, es que Madre mía Tirarlo todo Venga A buscar piezas Espera A buscar piezas Madre mía La cocina sí cocina ¿Sabes? Bien Mira cómo está esto, tío Hay que limpiarlo Qué asco Qué asco de casa, ¿no? Ya veis La mierda por el suelo Y los muebles comidos de moho, tío Yo ahí Por eso estaba incómoda Antes con entorno desagradable Nivel 2 de habilidad pillería ¿Tú? Puede hacer el troll en los foros Asá No Tira, tira No es el guarra Menos mal, menos mal que está limpiando Madre mía La casa de guarros que tenemos aquí Venga Muy bien, muy bien ¿Esto qué es? Madre mía Qué guarros somos Pero tú te pasas el día en casa La verdad, ¿eh? Pues ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Jugar? Pues no, no le digas jugar Le digas hacer el troll en los foros O algo ¿Por qué? Para que le suba a la pillería esa Cuadro abstracto Venga Grande Venga, cien pavos Cien simones Que se ha venido al orto Venga, ¿qué quieres? Está incómodo ¿Por qué? ¿Y por qué no has dormido, hijo? Porque el tontorrón En vez de dormirse Se echa la siesta Venga, duérmete Ahora, en pijama ¿Lo ves? Asá me ha alcanzado Nivel 7 Pop de calidad alta Y cuadros surrealistas Impresionistas de calidad media Pues Haz cuadro arte pop Que es de alta calidad Espérate que acabes Cuando termines esa basura Haces una V A mí no me digas Que pito basura Mira qué bonito Sí, sí, maravilloso Mira qué bonito Maravilloso Ahora el nombre Ni tiene nombre El fénix Esto es un pájaro Sí, ortofénix Vale Espera ¿Cuánto? Tiene 300 Ah, vale, vale Venga, véndelo Anda, anda He ganado más que tú En tres noches ¿Qué haces? Mirando ahí Cosas cochinas Ah, espérate Que le he dicho Que me lo venda este Ahora lo puedo vender Beber No bebas Vender a coleccionista Hombre Venga Que te pasas al día Sin hacer nada Otro cuadro Venga, que ya quiero pintar Las paredes Vale, era Arte pop Arte pop A la derecha Aquí Grande A ver cuánto nos dan Venga, pinta Tenía que haber pintado Ay, pero si este ya lo pinté Ya, pero es que está sucesionada con Aviones No es un avión Sí, ¿no? Era un pirata Ah, sí Sí Ay, está llamando ¿Quién? ¿Del trabajo? Si tú no trabajas ¿Ves cómo era el pirata? Ah, sí, sí Se siente segura Venga, véndelo Vendemos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ciento dos? Sí Hemos vendido más el otro Hemos ganado más con el otro Ay, mira Ves el teléfono Te quiere acercarse a pasar el rato Venga, dile que sí Así haces amistad con ella Claro que sí Eva Vente Hola Dile que entre Cacho Cacho se pira Cacho Pon pausa Si no sabes qué hacer Vale, vale ¿Qué hago? Es que no se me abre Vale Pues nada Pues giras la pantalla Y le dices Olé Pedirle que se vaya A ver si desde fuera La puedes abrir A ver si hemos puesto La puerta al revés Que la hemos puesto Norto Establecer como puerta principal Porque no me deja ¿Quieres dejarla entrar? Pero que no sé Cómo hacerla entrar Pues nada Preguntar cómo ha ido el día ¿Qué pasa el día sobando? Ah, mira Charlar con Eva Y sentarse Quitate de la cama Que sí, que se quita ahora Ah, que ha entrado sin permiso Ah, mira Ya se ha abierto ¿Qué hace? Que se va Hola Hola No puedes entrar en mi casa Hablamos fuera Y ahora están hablando, ¿no? Sí Contar historia increíble Le apetece eso Primero vamos a elogiar Su altruendo, cacho Para que se crea Que no hay ¿Qué pone ahí? ¿Qué necesidades tiene? Es tomar una copa En la discoteca ¿Qué fiestera es? Joder Admirar una obra de arte Y mostrarse amigable Con Kekoti Habla de tumbas La tía Es un poco gótico Te estoy imitando Bueno, ¿qué? ¿Son amigas ya o qué? Enseña el músculo ¿Sabes cómo lo hace? Mi amor, ahí tienes una cara de loca ¿Qué significará, tío? ¿Tú has dicho eres Parguela? ¿Pero no le has enseñado los músculos? Sí, sí que lo has hecho ¿Proponer plan disparatado? ¿Y que se vaya con su amiga ahí a guiarla? Pero Madre mía, que los he juntado Un diamante Que le encantan los diamantes Qué bien se lleva, ¿no? Con Eva Sí, esa es la de enfrente, ¿no? Conocer mejor Contar historia increíble Si os lleváis muy bien, mira Conversación agradable Toma una coma en la discoteca ¿Yo dónde estoy? Pero yo durmiendo Pero yo quiero charlar contigo Ay, mira, ya puedes despertarte Ya tienes la energía Vamos a despertarlo, tío No seas tan dormilón Vete a hacer pipí Primero, luego friegas esto que quito Y luego a desayunar Mira, ese vaso Se lo beba, ¿no? Vale, vamos Ahora que trabaje Y nosotros vamos a seguir mejor Estas dos Pedirle que se vaya a hablar De elogiar a Tuendo Contar historia Contar historia dramática Cautivadora Preguntar por favor Increíble Ponía en azul Increíble Alex se ha enterado De que Eva es cartera En correspondencia y paquetería Toma ya Que los traigan paquetes a casa ¿Le grito en la cara? Sí, hombre Eh, que sí Que son amigas Vale, y a contarles Por una amiga que tengo Ya me la quieres hostigar Mimi ¿Qué ha sido eso? Tío, cacho, eh Ha hecho una gallina ¿Me la ha sido tu amiga? Ha hecho papá Te juro que ha sido esta, cacho La he visto La he visto La he visto con la boca abierta Y mirándote con esa cara Y ha hecho papá Estaría imitando una gallina Lol, tío Que loca está Presumir de familia Y preguntar cómo era Contar historia increíble Venga Que está en azul Mi colega, ¿dónde está? Pobrecico, tío Con su cuadro Ya se le ha ido la energía, tío Si estaba lleno Seguro que estaba lleno Ah, no, que estás con Alexa Dios mío, pero cacho Cambiate Escúchame Escúchame, mira Como ya está la casa Ya Si que somos unos guarros Me cago en todo Ve a tus músculos Ve a tus músculos Sí, eh Ve a tus músculos Anda, come, pobrecico Mira, tu novia está fuera Dale más potencia ¿Qué haces en mi casa? Madre mía Pedirle que se vaya Por favor, vete Ya no tengo ganas de lo De lo cultivo Ah, encima ese ¿En mi ordenador? Vamos, Keiko Para, para Que es lo que estés haciendo Échala Para, para, para Pobrecito, se ha quemado y todo Normal Me da penita Primero te voy a ofrecer Una rosa a lo primero No En tu culo Y luego le voy a decir que se vaya Opciones Irse Ah Sí, pues Dar más noticias falsas Sí, le voy a dar más noticias falsas Y ahora es que risa Y con esos calzoncillos Voy a quedar como un rey Escucha Eva Escucha una cosa Dile que pare de hablar con ella Ah, están hablando a tres, ¿no? Sí Sí, estaban hablando a tres Venga, dale Hostia, se la ha creído Ah, que gracia eso es Ah, que se estaba riendo Mira, mira No te llevas ni con ella, Cacho Te pone un menos ¿Sí? Sí Cacho, tienes que comer Vas a reventar Quejase de problemas Porque me tenéis loca las mujeres ¿Ves? 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 Te llevas fatal ¿Qué hago mal? Sí, pues espérate Más opciones Mezquino Y insultar Aguchear Ay, mira Ya se lleva miel Sí, pues ya verás Madre mía Ya verás ahora Te que, mira Que está así el pobre Que tiene hambre Mira, mira En toda su cara Espérate de mi casa Espérate, espérate No te voy a todo ¿Dónde se va? ¿Por dónde se va? Ah, vale ¿Ves? Tiene comi... Tiene ganas de comer Oye, perdona Que era broma Vale Que me caes genial Que eres una gallina Vete a tomar Y ahora para de mi ordenador Que es mío Que me tengo que comer Seguir con los magarrones No, no, no Te he dicho Levanta Levanta Pobrecita Que no tiene energía Pobrecita Mira Fregar Y reparar ¿Vale? Hombre, ya está bien Ahora hablando De dinosaurios Tú Estás coqueto Estás coqueto Pedirle que se vaya Hombre Aquí todo el día Pero espera Dejala que no pasa nada Que se quede en casa Anula la orden ¿Por qué? No pasa nada Venga Mira la mía ¿No la puedes poner a esa a limpiar? Está incómoda Sí, hombre No tenemos su cima aquí Para pedirle que haga cosas Qué asco Pero si lo acaba de limpiar, ¿no? Mira Tendrá cara dura Mira Para Para, 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 para Para ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú has visto lo que ha hecho? Sí, ha pisoteado toda la basura Espérate Espérate Ha dicho Me cago en toda tu raza Que yo me cago Y me miro en lo que hacéis Ha dicho Espérate Espérate ¿Qué hay aquí lo peor que? Gritar En toda la cara Espérate Gritar Espérate Espera, espera Más opciones Mezquino Insultar Le vas a decir tú Sí, más opciones Mezquino Irse Y te tiras De mi casa ¿Qué? Venga ¿Charlar? Venga, venga Dale potencia Hombre ¿Veis Haciendo esas cosas en mi casa? Ya tienes que ir a tu casa Haremos fea y chillas Como una gallina Que te vayas de aquí Vete No te quiero ver más Sin mi vida Venga, vete ¿Por qué se queda ahí? Pedir que se vaya, hijo No, no le peguen No le peguen, Kiko Que es una chica, hijo Pedirle que se vaya Vale, vale Abajo Pedirle que se vaya Venga Por favor ¿Te quieres ir de esta casa? Vete Te odio Aunque yo pienso en corazoncitos Venga, goodbye Venga, hombre Gracias por pasar este rato Hasta más ver Debería Mira, y se va enfadada Es que se va enfadada O sea, viene y pisotea todo esto Y se va enfadada Y este fregao es eterno ¿Qué mierdas pasa? Yo que sé No se acaba nunca, tío Es que siempre lo dejamos Todas medias Hoy que es Mira el culillo que llevas Sí, mira mi culete Mira mi culete Hoy que es Hoy libras Hoy libras Ah, vale Digo, ¿por qué no te has ido ya a trabajar? ¿Qué quiero hacer? Empezar a pintar un cuadro de coqueteo ¿En serio? Pero si tú pintas fatal Ven que, vamos a pintar un cuadro Pero mira, tiene ganas de coquetear con Alessa, ¿no? ¿Qué es eso? Cuadro de coqueteo Mira, a ver por cuánto lo vendo Mira, habilidad de pintura Mira, ese eres tú Y esa soy yo Sí Qué mundo Nos hemos pintado Cuchi Cuchi es mi primer cuadro ¿Lo quieres vender? No Yupi Se ve que lo guardemos Y lo ponemos en la... 121 La ponemos en la habitación De nuestros hijos Poner nombre Como lo ha escrito muy mal O sea, como ha pintado muy mal Nosotros Ponlo, ponlo en el invento Es marcarlo, es marcarlo Nunien, nunien Y ahora, colocarlo en el inventario Que somos nosotros, Cuchi Ponlo en un sitio bonito Ponlo en un sitio bonito No, no Cuando hagamos las habitaciones de los niños Lo ponemos ahí Vale No Yo quiero verlo continuamente Ponlo en nuestra habitación aquí ¿Dónde está el inventario? Ah, no, espérate Niña, ¿dónde está el inventario? Aquí Ah, que todavía no lo he hecho Ah, que listo es Dale, dale, dale Para adelante Ya está, ya está ahí Ya está ahí Ese, ese Ahí, ahí Mira, mira, mira Mira, Cuchi ¿Qué? ¿O quieres que te lo ponga aquí? No, ahí está bien ¿Ahí? Sí Es una maravilla de cuadro Te he puesto un perrito Espero que te guste Pabrecita Que mal dibujas Oye, tío Que chunga la tía esa Pisándonos en la basura ¿Pisoteao? Se quiere divertir, tío ¿La mía cómo está? Es que está como lorto ¿El mío? ¿Qué pasa? ¿Que se quiere divertir? Sí Pues que juega un poco Jugar un juego Deportes Sí, le gustan los deportes Venga Venga, juega un poco Venga, dale potencia Y que a ver si la tuya también Mira, ¿Veis cómo le sube la diversión? Sí ¿La tuya? La mía está Como he hecho una Yo creo que deberíamos de comprar Una cafetera Porque el café te quita el Si tienes mucho sueño Te espabila Mira, ya está Ya tenemos casi mil simones, eh Mejor Pero tengo que dibujar más, tío ¿Estás con Alexa? Sí Pues haz que coma Pero por eso es así En cadena Eso es Abrir Agarrones Si ves una oración Vale, y ¿Y qué más quiere? Ya está Dale, dale potencia Que el mío está ahí pasándoselo en grande Venga Vete a hacer pis De cochinilla Vale, de verdad Le da un gusto Y rincoando mea Está como un poco sucio, ¿no? Está todo más sucio Que, ¿vale? Pues así el Báter Venga, come, hija Pon el mío Vamos a ver la tuya ¿Cómo come? Bebe Bebe también Y no dejes ahí la leche Adiós Adiós ¿Qué hago? Nada, nada Vomita A ver, no Dale a play Dale a play Pon en Alexa Ya no hemos visto Que me ha potado Hija Estaba potando ahí Ah, estaba potando aquí Yo pensaba que se iba a ir al baño No, es tan guarra Que potan de pilla Por eso yo me he ganado Pero que no de ver la tele Nada, pon la curra A ver, toma Que me estás riñendo siempre Hombre Cuadro, ¿cuál? Realista No, con referencia Y le pintamos al tuyo A tu sim jugando Pero desde ahí no la ves Vamos a hacer un realista grande Venga Carretera ¿Y este qué? Venga, tanto jugar ¿Esto qué es? Hablando con a mí Tiene que hacer De ducharse Jugar a deportes en club Y vas afuera Y te vas a una ducha rápida Energizante Energizante Venga Venga Y tú a pintar No, 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 no Ni, ni, ni Ni Vale, ¿ves? Ya está vigorizado ¿Qué quiere hacer? Mostrar entusiasmo Por el interés de alguien Vamos a hacérselo Mostrar entusiasmo Por el interés de alguien ¿Dar charla motivadora? Bien, ¿cómo será eso? Hombre, si está en merda Supongo que Se ponen contentos ¿Y qué quiere con Alexa? Conocer mejor Conocer mejor Vamos a darle presiada Conocer tu novia, tío Contar secreto Dar abrazo ¿Más opciones? Amistoso Conocer mejor ¿Te gustan las aspiradoras? Me encantan No, ha dicho estufa Estufa Si es una aspiradora Estás loco, tío A ver, dale A ver, ¿qué más quiere? Esto va afuera Quiere Prometerse con Alexa No, todavía no Hijo mío Eso no lo podemos hacer aquí Mostrar entusiasmo Por interés Selecciona mostrar entusiasmo Por interés Es en la lista De interacciones amistosas En la lista De interacciones amistosas Pues en amistad ¿Más opciones? Ah, entusiasmo Por intereses Ya está ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes lo que me gusta? Haber de pintar Estás más loca que yo ¿Cómo estamos? Tú estás de nación Un poco chunguis Y tú quieres Tocar un instrumento Toma ya No, pintar Tenía la segunda Con pintar algo A subirme el nivel Pues me vas a tocar la flauta Realizar choque de caderas Hacer el tonto Hacer tonto Así se ríe ¿Cómo estás loco? Ay, qué loca estoy Madre mía, la mía Se pasa todo el día Pintando, tío Cuida Le gusta que haga el tonto, ¿eh? Sí Es que es divertido Prometerse que no vamos a hacer eso Vamos a cancelar esta Coquetear Coquetear Eso sí ¿Dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Ah, se dice Tiene hambre Y luego charlar Y luego coquetear Coquetear Más opciones Romántico Vamos a Acariciar la mejilla Profesar amor eterno Poder ofrecer rosa Ofrecer masaje Ligar Lanzar un beso Hacer preguntas Subida de tono Venga, preguntas subida de tono A ver si la mía se va a poner Y que era el ñiqui ñiqui Que la mía La mía está loca Mira, mira, mira Lo que has hecho ¿Estás tocando a Lola? ¿Qué dices? Que sí, que has hecho así Con la manita he hecho mimi Y yo mira Mira, mira He dicho, ¿qué? A mí no me lo digas dos veces Mira, mira, mira Que cara de visión Si yo tiene Que te doy salami Mira, mira, mira Mira la mía Madre mía Estos dos Venga, dale a play Porque luego sí que quieres Vale, pero tú estás pintando, ¿no? Eh, ¿qué por aquí? Elogiar Charlar Está charlando ¿Cómo va? Termina Continuará el cuadro Ya tanta charla Tío, venga, adiós Sí, estás muy bueno Yo sigo arrojando Sí, sí, déjame pintar Déjame pintar Te voy a pintar de un día Eso, así Una cachimba Sí, sí ¿Yo qué voy a hacer? Ah, a comer, vale Ya es lunes, ¿sabes? ¿No pasa hasta no? Toda la noche haciendo el El gamba Qué chunga la Eva esa, tío Acaba de tener una pintura De obra maestra Toma Acaba de pintar Una obra maestra, tío Espera, espera Pon el ¿Mil? ¡Ah, mil setecientos! Obraca ¿Obraca? Obraca, facho Toma Obraca Y ahora Nos vamos a comprar algo Porque Porque he ganado pastas ¿Pero entonces eso Lo vas a vender o qué? Hombre No puedes Ah, sí Vender a Vender a galería de arte Esta es la primera obra maestra Este tipo de piezas Son muy inusuales ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí, ¿no? O por ser la primera obra maestra Nos la guardamos Por si quieres admirarla Y perdemos mil setecientos, cacho Es mucha pasta, mucha pasta Es que no tenemos pasta Ya pintarás más Ya pintarás más Que sí Que además tampoco es tan bonita Si fuera que dice Mira, cacho Madre mía ¿Eh? Porque se te ha puesto El brazo ahí Mostrar músculos Pero si te es una canija Mira con las pantuflas Ven Ven Que te quiero mostrar mis músculos Hostia, mira, mira, mira Estoy sentado sin comer Mirando el infinito, macho Y me doy miedo a mí mismo ¿Qué es? Mostrar músculos ¿Pero dónde? ¿Dónde está eso? Es azul Interacciones amistosas Más opciones Ah Enseñar músculos Espero que me vas a enseñar, cacho Yo tengo la duda, ¿eh? Yo qué sé Vamos a ver Mira, mira Andas como si tuvieses Pene, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Toma Mira, mira Me da el calor y todo Ahora que quieres Subir de nivel Venga A pintar Vamos diciendo adiós Cuadro por seguridad Venga Que estás segura ¿Entonces decimos adiós? Que tenemos 35 minutos Ah Me gusta Asa Mira, este Se está comiendo Calidad buena Ah, claro Pone calidad de aquí Javier Navarro Porque eso lo robamos de él Así Y va corriendo Y se lo llevó A ver si hay más cosas Porque somos pobres Y tenemos que No hay más cosas ¿Eso qué es? ¿Eso es un seto? ¿Eso qué? ¿Qué mierda es esa? Busca ranas Ay, cómo mola Pero eso es para divertirse solo Hay que ir un rato al parque, tío No vamos nunca al parque Y ahí te doy Candela Me das el primer beso Sí Y me ofreces una rosa Sí Bueno Y luego hablo solo Vale Venga, adiós Vale, chicas Espero que os haya gustado este capítulo Es muy divertido este juego Y a mí me encanta jugar a los hijos Con mi chico Aquí estamos locos los dos O sea, es súper divertido Pasan muchas cosas raras Ese tío empezó a pisar la basura Con toda su cara Nos ha pisado Así, todo rabiosa Escúchame, a ver si nos invita a su casa Que se va a cajar No creo ¿Qué no? Porque se ha ido todo enfada Ah, con Keko Pero Alexa va a ir Y va a hacer un desastre Se dice Te voy a pintar la casa Venga, adiós Adiós Adiós, humanos Vichis A ver Adiós